a mi gente, boom, estamos en vivo, buenos días, 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 Hoy martes, llenos de entrenamientos maravillosos. Vamos a comenzar invitando a todas aquellas personas que nos están viendo en las diferentes plataformas. Somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender tenemos que aprender. Salir de aquellas creencias que nos dejan un mercado tradicional, llevar nuestros negocios a niveles más altos. Y no solo nuestros negocios, nuestras vidas. Así nos reunimos cada mañana deseosos de entrenarnos, de capacitarnos, de ayudarle a las personas a obtener una estabilidad financiera, uniéndose a nuestro equipo. Son todos bienvenidos a nuestra sala. El enlace lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y vamos a comenzar este maravilloso encuentro. Estamos en el análisis y el aprendizaje del libro El Efecto Compuesto de Darren Hardy. Y venimos analizando el capítulo 5, que nos está hablando de las relaciones, de nuestro entorno. Nos está hablando de las influencias. De todo lo que percibimos allá afuera. De lo que percibimos allá afuera puede afectar lo que está acá adentro, si no estamos muy conscientes de eso. Y él nos está enseñando cómo poder clasificar nuestras relaciones o cómo poder identificar cuál es nuestro entorno. ¿Es entorno positivo o negativo? Él nos pone un ejercicio muy bueno, que es el de evaluar y clasificar nuestras relaciones en tres categorías. Y estas son las que venimos experimentando. Entonces, dice, la primera categoría es de las relaciones de disociaciones. La segunda son las relaciones limitadas. Y la tercera son las relaciones ampliadas. El día de ayer estuvimos viendo que eran las disociaciones. Quiero retomar un poquito para que sepamos, pongamos en contexto nuestra mente, de las personitas que no pudieron entrar ayer. Quiero repasarlo. Dicen, protegemos a nuestros hijos de las influencias a las que están expuestos y de las personas con las que se relacionan. Somos conscientes del efecto que pueden tener en ellos y las decisiones que pueden tomar como resultado. Creo que debemos aplicarnos este principio a nosotros mismos. No es nada nuevo. Hay personas de las que es necesario apartarse totalmente. Ahí fue cuando empezamos a hablar de las relaciones que estábamos amando y que por un u otro motivo las disfrazamos y sabemos que son relaciones disociadoras. ¿Qué quiere decir disociador? Que no te deja avanzar hacia tu camino. O sea, te lo está como distorsionando un poco por X o Y y ni siquiera te estás dando cuenta. Dice, hay personas a las que es necesario apartarse totalmente. Sí, dar ese paso puede ser difícil, pero es esencial. Debemos tomar una decisión difícil. Evitar que las influencias negativas nos afecten. ¿Escucharon eso? Tenemos que definir la calidad de vida que queremos tener y rodearnos de la gente que representa y apoya esta visión. Constantemente estoy excluyendo de mi vida a gente que se niega a madurar y vivir de una forma positiva. Cultivar y cambiar nuestras relaciones es un proceso vitalísimo. Algunas personas opinan que soy demasiado riguroso. A mí me gustaría hacerlo incluso más. Tenía una relación comercial con alguien que me gustaba, pero cuando la economía se puso difícil, su conversación se centraba casi siempre en lo mal que iban las cosas. El golpe tan duro que había recibido su empresa y lo difícil que sería remontar. Le dije, tienes que dejar de hablar sobre lo mal que está la vida. Parece que estás reuniendo todos los datos que reafirman tu modo de pensar. Persistió en esa actitud de verlo todo más sombrío y desesperado de lo que realmente era. Perdón, desesperado de lo que realmente era. Decidí que no tenía sentido hacer negocios con él. Hacer negocios juntos. Cuando tome una decisión tan difícil para levantar una barrera entre usted y la gente que le debilita, se le enfrentarán, sobre todo los más cercanos. Su decisión de vivir una vida más positiva y orientada hacia un objetivo les devuelve la imagen de sus desafortunadas elecciones. ¿Recuerdan eso? Esta resistencia no significa que no le quieran o no le deseen lo mejor. En realidad no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con el temor y la culpabilidad por sus malas elecciones y falta de disciplina. Sepa que disociarse de esas personas no será una tarea fácil. Ahí fue cuando estuvimos hablando de la ley del espejo. Ahí fue cuando estuvimos hablando de que a las personas que más amas es a las que más te rechazan tus cambios. Les duelen los ojos tus cambios, pero no es por ti. Es simplemente que se está reflejando algo que ella no ha decidido hacer con su vida. Listo, continuemos. Vamos a ver lo que son las relaciones limitadas. Escuchen por favor. Hay gente con la que podemos pasar tres horas, pero no tres días. Con otros son tres minutos, pero no tres horas. Recuerde, siempre que la influencia de las personas con las que se relaciona es poderosa y sutil. Esa persona con la que está caminando puede determinar si el paso se frena o se acelera. Literalmente y de forma figurada. Literalmente y de forma figurada. De forma similar es para que, a ver, porque les repito, para que ustedes sepan quién es y no lo quieren ver, porque lo aman, porque lo aman, porque lo aprecian, porque le tienen confianza, se supone. Dice, de forma similar no puede evitar que le afecten las actitudes, acciones y comportamientos dominantes de las personas con las que pasa tiempo. Solo estuvimos ya viendo que empezamos a actuar como ellas, a vestirnos, a hacer accionar, a tomar decisiones igual que ellas. Acuérdense, cuando estuvimos viendo lo de las cinco personas más cercanas y lo parecidas que resultamos ser. Decida cuánta influencia puede permitirse recibir de esas personas, fijándose en cómo se manifiestan ante los demás. Wow. Sé que es una tarea difícil. Escuchen, mis amores. Lo he hecho en varias ocasiones, incluso con familiares. Sin embargo, no permitiré que las acciones o actitudes de otras personas me afecten con una influencia desmoralizadora. Voy a terminar esto a ver qué más dice. Tengo un vecino con el que puedo pasar tres minutos. Durante esos tres minutos, mantenemos una charla animada, pero no entablamos una conversación de tres horas. Puedo pasar tres horas con un antiguo amigo del instituto, pero no tres días. Luego están las personas con las que puedo pasar unos días, pero con las que no iría de vacaciones. Están identificando, espero que lo estén haciendo. Examine sus relaciones y asegúrese de que no pasa tres horas con los que solo debería pasar tres minutos. Ahora, mis amores, no se les vayan a olvidar estas relaciones limitantes. Ok. Continuemos. Dice, relaciones ampliadas. Hemos tratado las relaciones negativas. A la vez que realiza esta taca, también querrá alcanzar algo. A la vez que haces este análisis, deseas alcanzar algo. Identifique a personas con cualidades positivas en los aspectos de la vida que desea mejorar. Éxito comercial y financiero. Por eso los invitamos, no me voy a cansar de repetirles, a que se unan a este maravilloso grupo, a esta maravilloso club, a esta familia. Mira, cuando estás en un lugar donde ya te sientes incómodo, donde ya sientes que no eres tú, da gracias por las incomodidades y sal de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te está diciendo tu yo interior que tienes que buscar otras personas que concuerden con lo que tú deseas. Simple. Dice, pase más tiempo con estas personas. Apúntese a las organizaciones, negocios y gimnasios donde se reúnen y entable amistad con ellas. Más adelante, le cuento que solía ir a una ciudad diferente para emplear mejor mi tiempo y me topé con resultados inesperados. Hoy me levanté con este pensamiento. Me quiero ir para otra ciudad, me quiero ir, me quiero ir. Yo no sé por qué. Dice, ok, acá vamos, acá vamos, sigamos, sigamos. Elogio a Jim Rohn. En este libro, porque aparte de mi padre, Jim sigue siendo mi mentor y mi influencia más destacada. Mi relación con él ilustra perfectamente una relación ampliada. Una relación ampliada. Aunque comparto con él alguna comida privada y un poco de tiempo durante las entrevistas y entre bastidores antes de algún evento. Paso más tiempo con él cuando he pasado más de mil horas recibiendo sus instrucciones directamente y el 99% se produjo mediante sus libros y programas en formato audio. Lo más estimulante es que sin importar la situación en la que se encuentre, cuidando a sus hijos o a sus padres ancianos, trabajando muchas horas con gente con la que tiene pocas cosas en común, recluido en el campo, recluido en el campo, lejos de un edificio, de oficinas, usted también puede tener el mentor que desee. Es quererlo hacer, es quererlo buscar. Habrán personas que empiezan, mire, mire, yo conocí a alguien, a la persona le regalaban libros de estos que se supone que son ricos para que tú salgas de esa monotenía y ese estrés en el que te encuentras, porque como si te los están regalando es porque tú ya has manifestado que estás necesitando un cambio. Y cuando se lo regalan, la persona empieza, comienza a leerlo y no lo entiende. Entonces cuando la persona no entiende el libro que hace, lo abandona. Anteriormente, para leer un libro que no, que no, que no, como era un, era un dialecto diferente, era un idioma diferente, era una forma de hablar diferente, cogíamos un diccionario. Entonces cogíamos el diccionario y las palabras que no entendíamos íbamos y las buscábamos en el diccionario. Ahora, un solo libro tiene miles de podcasts, montones de videos explicativos, montones de entrevistas con respecto a ese libro. Entonces lo puedes, el club de lectura, donde se debaten, se discuten, se analizan, se saborean los libros. Y es de la única manera que tú puedes decir, esta es mi guía. Pero si tú no experimentas, si tú abandonas a tu primer libro, a tu primer guía, a tu primer mentor, si tú lo abandonas, pues hombre, te va a quedar difícil dar ese segundo paso, dar ese próximo paso, lo que tanto te está pidiendo tu yo interior. Por eso él nos habla, mis amores, de que es bueno alimentar el cerebro de buena información con las personas que tú quieres, que eliges como guías, los grupos, las comunidades. Dice, usted también puede tener el mentor que decir, eso sí, siempre y cuando esta persona haya cumplido sus pensamientos, relatos e ideas en libros, CDs, divididos y archivos multimedia, podcast, hermoso. Los podcasts son, a mí me encantan, el dial ilimitado, el que puede beneficiarse. Aprovechelo. Mire, no le estoy diciendo yo, se lo está diciendo él. Aprovechelo. Continuemos. Si desea tener una relación de pareja mejor, más profunda y significativa, pregúntese a sí mismo. Dice, ¿quién tiene el tipo de relación que yo quiero? Oh, por Dios. Es society. Y dice, ¿cómo podría pasar más tiempo con esa persona? ¿A quién puedo conocer que ejerza sobre mí una influencia positiva? Deje que se le contagie su resplandor. Hágase amigo de las personas que, en su opinión, son las mejores, las más brillantes en su campo. ¿Qué leen? ¿Dónde van a comer? ¿Cómo me influiría la relación con ellas? Para crear relaciones amplias, puede unirse a grupos en la red. Por eso todos somos bienvenidos acá a este maravilloso equipo. No se los estoy diciendo yo, porque pertenezco a él ya, afortunadamente. No se los está diciendo Darren Hardy. ¿Qué más quieren? Te me dan te gurú un crack. Entonces, mire, escuchen. Para crear relaciones ampliadas, puede unirse a grupos en la red, clubes de Totsmasters y otras organizaciones similares. Espero haber leído eso bien. Totsmasters. Busque las asociaciones caritativas, orquestas simpónicas y clubes recreativos, donde se reúnen esas personas que desea emular. ¿Entendieron? Más claro no puede ser. Dice, hay un título. Encuentre un colaborador que rinda al máximo. Mis amores, este libro es magia. Pongan atención, por favor. Después de esto sigue la desligera ventaja y después de esto sigue el GoPro. Así que vamos a quedar inflados. Mucho cuidado. Dice, otra forma de aumentar las relaciones ampliadas es asociarse con un colaborador que rinda al máximo. Alguien tan entregado como usted al estudio y desarrollo personal. Esta persona debe ser alguien en quien usted confíe y que se atreva a decir lo que realmente piensa de usted. Sus actitudes. Puede ser un antiguo amigo que te dé la pelas. Pero esas pelas son tan buenas. Dice, puede ser un antiguo amigo o una persona que no le conoce muy bien. Lo importante es conseguir y ofrecer una perspectiva externa, honesta e imparcial. Mi actual colaborador para rendir cuentas es mi buen amigo Landon Taylor. Ya mencioné a todos los viernes y mantenemos una conversación de 30 minutos para comentar los altos y los bajos, soluciones y aclaraciones y el punto en que se encuentran nuestros planes de desarrollo. La expectativa de esa llamada y saber que tengo que rendir cuentas a London me mantiene muy entregado a la consecución de mis objetivos durante la semana. Toma nota de los bajos de London o de cualquier opinión que necesite y me aseguro de preguntarle sobre ello la semana siguiente. Él hace lo mismo por mí y con ese sistema nos rendimos cuentas mutuamente. Por ejemplo, me puede decir, la semana pasada cometiste un error, lo admitiste y te comprometiste a introducir cambios. ¿Qué has hecho al respecto con esta semana? Así es la vida. Así es la vida, mis amores. Los dos estamos muy ocupados en nuestro trabajo, pero lo más sorprendente es que todos, todas las semanas sin falta hacemos esta llamada. No es fácil. A veces el día vuela y estoy ocupado en otras cosas. Cuando de repente recuerdo que tengo que hacer esta tarea. Muy a menudo, en medio de la llamada, pienso, me alegro de tener esta conversación. Incluso al prepararme y pensar en los saltos y bajos de la semana, aprendo algo. ¡Haga la tarea! Es lo que le están diciendo. Haga la tarea de su vida. Coja y espíe su semana. Revísela. Mírese en qué se tiene que mejorar. A la semana siguiente, escríbalo. A la semana siguiente, si no lo ha mejorado, no está mala para usted. No se puede dar el gustico que se quiere dar o aquella recompensa. ¿Por qué? Porque no cumplió su objetivo. Y así funciona la vida. Y es más, le voy a decir una cosa. Si usted no es consciente de eso, no tome nota. Ignórelo. No le ponga cuidado. Ella se va a encargar de decirle, venga, ¿por qué no está poniendo cuidado? Entonces, venga, yo le hablo un poquito más duro para que me ponga cuidado. Esa es la vida. Pero como queremos hacernos los pendejos. Esta semana le dije a London, sabes, estoy ocupado con tantas cosas. Estoy escribiendo mi libro, tengo muchos planes que realizar, aclaraciones pendientes, las excusas. Pero nada de ello es realmente apremiante. Él me respondió. ¿Por qué? Ahí fue mal. Que sea la última semana que te presentas sin nada que compartir. No me hagas trampas. ¿Qué hace uno ahí? Bueno, mi Dami. Bueno. Y dice uno, lo admito. En realidad me estaba engañando a mí mismo al decir que no identificaba nada importante para compartir con él. Era mentira. Estaba identificado y no había hecho la tarea. Es que no hacemos la tarea. En esos días estaba hablando con un ex compañero de la universidad sobre esto. Y yo le dije que no estaba ejerciendo mucho el área ambiental, pero que continuaba siendo mi tarea. Porque eso no se puede dejar de hacer. Uno no puede dejar de hacer. Eso no se puede ignorar. Y menos algo ambiental. Entonces, continúo haciendo mi tarea. Quisiera hacerla de más grande, pero acá sí. Entonces, cuando no lo hacemos, ahí es cuando viene nuestra culpa. Es que ahí es cuando nosotros tenemos que jugar con nuestras emociones y nuestra vida emocional y nuestra inteligencia emocional. A ver, es que si no estoy haciendo, es que por la única persona que no estoy haciendo es por mí. ¿Sí o no? Si no hago la tarea, no lo estoy haciendo. No es porque deje de hacer la tarea a otro. No lo estoy haciendo por mí. Dice. Tengo un reto importante para usted. Si está dispuesto a ponerlo en práctica. Desea opiniones sinceras. Busque personas que le aprecien lo suficiente como para ser honestas y hágales las siguientes preguntas. Escuchen, mis amores. A ver qué tan valientes somos. ¿Sí? Acá va. ¿Qué te parezco? Espero que me las respondan. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¡Guau! Esa está fuerte. Uno a cualquier persona no le va a preguntar eso. Dice. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Porque como el ego está ahí. Entonces, tú, tú, tú. ¡Ay, no! Entonces, dice. La otra pregunta. ¿Qué aspectos crees que puedo mejorar? Esa me encanta. Esa la haría constantemente. Esa la podría preguntársela a todo el mundo. No sé por qué, pero me siento cómoda con esa pregunta. ¿En qué aspectos crees que me perjudico a mí mismo? ¡Oh! ¿Qué me beneficiaría dejar de hacer? ¡Oh! ¿Qué debería empezar a hacer? Uy, chicos, ¿qué tal si hacemos este ejercicio del espejo? Está muy chévere. Que vaya. Que ya se nos está acabando el tiempo. Miren, mis amores. Yo les voy a decir una cosa. Para el día de mañana, tengo una parte muy importante. Por eso no la voy a tocar hoy. Estoy a nueve minutos de que se acabe nuestro espacio. Y le voy a decir una cosa. Para que se vaya pensando en esto. Invierta en un mentor. Cuando yo hablo de invertir, es invertir todo. Todo. Entiéndalo. Este título lo vamos a dejar para mañana. Esta experiencia la vamos a dejar para mañana. Es importante. ¿Por qué? Porque esto tiene muchísimo que ver con ser líder. Entonces no se lo pierda. El día de hoy vamos a acabar con esta terapia del espejo. Vamos a mirar qué relaciones tenemos abiertas. ¿Qué relaciones encuentre un colaborador? Vamos a mirar cuáles son las relaciones abiertas. Bueno, ampliadas. Las relaciones ampliadas. ¿Cuáles son las relaciones limitantes? Y cuáles fueron esas relaciones. Son esas relaciones de disociación. Las han identificado. Las clasificaron. Miraron sus características. Sí se dieron cuenta que aman a esas personas. Sí se dieron cuenta que esas personas han estado en su vida por muchísimo tiempo. Se dieron cuenta también. Mire, les voy a contar mi caso particular porque uno de qué más va a hablar. Darse cuenta de que hay amistades que así crezcan contigo. Crezcan contigo. Tienes que alejarte de ellas. Hay personas con las que no pasamos tres minutos. Pero hay personas con las que no pasamos tres horas. Con las que pasamos tres horas, podríamos pasar tres días. Son estas preguntas. Estas preguntas. ¿Cuánto tiempo puedo pasar más con esta persona? ¿Cuánto tiempo más me va a disociar mi éxito, mi camino hacia lo que yo quiero? Me voy a referir a algo delicado. Y estaba ayer, de hecho, viéndome un podcast sobre esto. Y son las relaciones que llevan muchos años juntos, de 20 años, 25 años juntos. Y uno de los dos se da cuenta de que quiere seguir su vida. De que su vida no se quedó haciendo 20 años lo mismo. O sea, como quien dice, se está dando cuenta de que tiene una vida propia. Y que, de pronto, en esa vida, no se hicieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque se hicieron otras con un equipo que era la pareja. Entonces, tú, tu vida, tus sueños y tus cosas, de pronto los dejaste un poco reservados porque no marcharon de pronto en el mismo camino. Y lo hicieron por un tiempo, pero llegó algo interior, un cambio interior. Porque es que esos cambios se producen cuando no nos damos cuenta. Llegó un cambio interior y le dijo que quería, no otra persona. No, quería un estilo de vida diferente. Quería dos rutinas diferentes. Quería hábitos diferentes. Ejemplo. Más claro. Me quiero levantar a las 5 de la mañana. Pero si mi persona favorita que está a mi lado no se quiere levantar a las 5 de la mañana en ocuparte de esto, tal cosa y la otra. Ah, listo. Entonces, levántate a las 7 de la mañana. Ok, está bien. A las 7 de la mañana. Ok, está bien. A las 8. Uy. A las 9. No. A las 10. No. No se puede. Entonces, es eso. Nuevos cambios que las personas que están a nuestro lado no quieren llevar con nosotros. No quieren encaminar también. Esas son las disociadoras. Así que, chicos, ahí es cuando tenemos que tomar decisiones y decir, ¿qué? Así de simple. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? Mis amores, abran sus cámaras, abran sus micrófonos. Espero que este tema les haya quedado bien claro. Porque es muy importante. ¿Alguien quiere compartir algo con nosotros? ¿Alguien quiere compartir algo con nosotros? Que vas, que quieres una ruta diferente y de pronto tu compañero que elegiste hace 20 años no quiere una ruta diferente, sino que quiere la misma ruta de hace 20 años. ¿Y tú no? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Vale, fenomenal. Mírame. Buenísima la lectura del día de hoy. Fíjate, realmente hay personas que están en tu vida por una temporada. Hay personas que están por horas. Pense un momento. Déjeme arreglarlo. Pense un segundo. A ver. Vamos a votar el otro. ¿Ahora me escuchan? Me imagino que sí. Sí. Vale. Por supuesto que hay personas que están en tu vida por una temporada, otras por algunas horas. Fíjate. Los otros días les decía a ustedes, reúnete o rodéate de personas que aporten a tu vida, no que te jalen hacia abajo, no que te resten. Son personas que te suman. Y que te suman positivamente, porque realmente tú no tienes por qué estar con nadie por puro interés. O, fíjate, o por pura conveniencia, realmente, realmente, yo te digo, relacionate con todo el mundo. Haz lo que tengas que hacer con todo el mundo. Tú simplemente elige y darle el valor y regálale tu tiempo a aquellas personas que realmente se merecen el tiempo que le quieras otorgar. Ahora, para eso te va a hacer falta clasificarlo. Para eso te va a hacer falta ponerlo en el lugar donde deben de ir. Para eso te va a hacer falta analizar qué aportan y qué restan. ¿Vale? Como les decía los otros días, multiplique y divide en vez de sumar y restar. Porque si tú lo que vas a hacer es sumar tiempo a lo que hacemos, pero a la misma vez vas a restar prosperidad, vas a restar positivismo, vas a restar amor, calor, cordura, coherencia. Si vas a restar de todo eso, literalmente no te quiero conmigo. Ahora, en el otro paso, ¿cuántas personas conocemos que viven toda una vida presionando el snooze button? A ver, ¿quiénes de los que están en sala tienen todos una alarma? ¿Quiénes tienen una alarma en el reloj, en el reloj de cabecera? Cuando esa alarma suena, ¿quiénes tiran la mano hacia el lado? Y presionan el botón ese snooze para que cinco minutos más. ¿Quién? ¿Sí ven? ¿Verdad que sí? ¿Quiénes de los que están en sala? ¿Quiénes de los que están en sala tienen más de una alarma seteada por la mañana? Fíjate, que se acaba una alarma y de momento comienza otra. ¿Sí ven? ¿Quiénes presionan el snooze button más de dos veces? Cinco minutos más. ¿Verdad que sí? ¿Quiénes lo hacen más de tres? Cinco minutos más. Mi gente, ayer estaba leyendo yo un reporte, a pesar de que lo vi también en la iglesia el domingo, porque estábamos mirando un reporte donde, escuchen esto, más de 6.4 millones de horas anuales se pierden en snooze. Se pierden en personas presionando el botón de, vamos a esperar cinco minutos más. Pero, escuchen esto, escuchen esto. ¿Qué diferencia hay a cuando tú presionas el snooze? Mira, hay un estudio, hay un estudio que dice que cuando la alarma suena y tú realmente te levantas o te despiertas, ¿ok? Y tú presionas el snooze button y vuelves a cerrar los ojos y a quedarte dormido, tú necesitas comenzar todo el proceso de volverte a quedar dormido de nuevo. Pero en esos cinco minutos a ti no te da tiempo a comenzar ese proceso, fíjate, o a terminarlo. Entonces, en ese mismo instante, mira, desde que estás en la cama, ya le estás inyectando un nivel de cortisol a tu cuerpo inmenso, porque le vas a empezar a estresar el proceso. Y es snooze, 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 ¿ok? Mi gente, con lo fácil que es, fíjate, y esto va a suceder lo mismo para las amistades, para la gente que te rodea, para los malos hábitos, con lo fácil que es presionar. ¡Pap! ¡Para! ¡Para! Y ahora salta de la cama como si no tuvieras, como si no hubiera un mañana. ¿Ok? Ayer en el nuevo marketing yo le decía, mírame, hay mucha gente inclusive que la emoción para ellos es solamente financiera, cuando realmente el estado financiero está en los últimos cinco, fíjate. El nivel financiero está en, después de los primeros cinco, hay cosas mucho más importantes que el dinero, como decía mi abuela, ¿vale? Porque si yo les digo a ustedes, les doy un millón de dólares diario, pero te vas a morir mañana, ¿qué pasa? A ver, si les doy un millón de dólares al día, pero te vas a morir mañana, ¿quién presiona el snooze button? ¿Quién prefiere quedarse en la cama cinco minutos más con el snooze button? ¿Quién? ¿Verdad que sí? ¿Quién en el millón de dólares también? No, si te vas a morir mañana, ¿no? ¿Para qué? Mira esto, si te doy un millón de dólares diario, pero vas a vivir enfermo toda la vida en la cama, ¿quieres un millón de dólares? No, fíjate, entonces, ahí te das cuenta que, mira, hay muchas cosas en la vida más importantes que la plata, ¿ok? Te va a tocar definir y ponerlas en la prioridad que llevan, ¿ok? El tiempo que quieres desarrollar, lo que quieres desarrollar, el que quieres emplear para poder llegar a donde quieres llegar, y los amigos con los que quieres rodearte, las personas de las que quieres rodearte, lo que quieres hacer que te va a impulsar a un lugar, a un nivel diferente, pero más que nada, mi gente, es qué tiempo más vas a seguir presionando el snooze button y esperando para poder lograr lo que realmente te mereces. Mírame, yo creo que deberíamos nosotros hacer una campaña, ¿ok? Que se llame así, para de apretar el snooze button, ¿ok? Para de apretar el snooze button, acaba de despertar, acaba de enfrentar tu realidad, acaba de enfrentar tu vida, rodéate de gigantes, fíjate, y si tus sueños son lo suficientemente grandes, no se los cuentes a mente pequeña. Lindo día, familia. Lindo día, mi dami. Gracias. Me encanta eso, con lo que finalizas. Mi Agus. Dímelo. Cuéntame. Y ese gallito. Iki, Iki. Ayer estuvo de fiesta. ¿Cómo así? Usted. De fiesta, no. No. No, lo que hice es que estaba, fui a una cita médica, pero no, no la, como era día de fiesta aquí. Por eso te digo. Hacer día de fiesta. Mi Agus, ¿quieres compartirnos algo sobre el libro? Bueno, sí, el tema está muy bueno, eso de la, de la, de la, de la diferentes etapas en que, en que tú tienes amistades. Yo, en toda mi vida siempre he tenido amigos, de mucho tiempo. Claro, hay amigos que, que, que vienen por temporada, hay personas que, que pasan por un tiempo, pero, básicamente, siempre he tenido amigos de mucho tiempo, de muchos años. Y, claro, no son todos los que se clasifican para ese, para ese tránsito en la vida. Porque siempre son, tú lo vas calificando, ellos, ellos van ocupando ese lugar, de forma espontánea. O, en el caso mío, también, en la vida de los, de mis amigos, me voy calificando y posicionando. No porque uno lo hace de forma, eh, buscada, sino, eh, espontáneamente. Hay amigos que, eh, personas que te, que te cogen, que te eligen, que uno la elige también por el grado de confianza, el grado de amistad, el grado de los valores, sobre todo. Pero hay otros, eh, que pasan, eh, que pasan a ser temporada, que son amigos, eh, ocasionales, que tú lo ocupas en cierto momento, o que, o que se juntan, pero hay amigos que, que perduran por mucho tiempo. Eso a mí me, 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 me toca grandemente, gran parte de eso. Ok. Ok. Me encanta que hagas relaciones buenas, durante toda tu vida, te hayas hecho buenas relaciones. Y sí, hay amigos que son para toda la vida. Personas. Que son para toda la vida. Sí, personas que son para toda la vida. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que, que tengo muchos años, de cuarenta, de treinta años de amistad. Que aún yo, estando aquí en Colombia, todavía tenemos esa amistad que nos llamamos, que hacemos falta, que nos consultamos cosas y eso. Así es. Ok. Chicos, ¿alguien más quiere compartirnos algo? ¿Están listos? Si hoy tienen asistencia, por favor, me lo hacen saber para el entrenamiento. Mis amores, yo sí quiero decirles a todas aquellas personas que nos están viendo en las diferentes plataformas, ser reiterativa en esto de hacer comunidad. En esto de formar comunidad, de unirte a un grupo, de unirte a grupos que tengan las mismas visiones tuyas. De identificar esos grupos a los cuales quieres pertenecer. Si no perteneces ya a esos lugares donde no eres tú, tienes muchas oportunidades y muchas posibilidades de cambiarlo. Nosotros somos un equipo de apoyo financiero, económico y personal para las personas que quieran unirse a esta hermosa comunidad de emprendedores. Dirigidos especialmente en la mejor industria, con mayor economía y la que genera mayores ingresos financieros a nivel mundial, viajes y turismo que estamos invitando hoy. ¿A qué logres eso que tanto quieres? En definitiva, lo más importante que hay acá y por el resto de nuestras vidas y desde que nacemos es lograr nuestros sueños. En lograr lo que tanto deseamos, es escuchar esa voz interior que siempre te está diciendo, vámonos, párate, párate, ve y lucha por tus sueños, alcanza tus sueños, lo que tú quieres, alcanza tus metas, tus objetivos. Siéntete y sé orgulloso de ti, ayúdale a las personas y para eso vinimos de este planeta, a servir. Así que, si quedan todos invitados a nuestro segundo espacio, porque el nuevo marketing es el negocio del siglo XXI, te darás cuenta cómo funciona nuestra industria, nuestro esquema, viajes y turismo. Nuevos métodos de planificación, de organización, de distribución, nuevo marketing, un equipo maravilloso, una comunidad excelente. Puedes disfrutar de tus productos y servicios, que eso es lo más especial, disfrutar de lo que vendes, lo que haces, sentirte, sentirte, empoderarte de lo que haces. Y bueno, acá te enseñamos cómo hacerlo. Así que todos son bienvenidos. Chicos, nos vemos ahora a nueve de la mañana, ahora a Colombia, desde la mañana, ahora a los Estados Unidos. Cuídense, los amo. Vamos a seguir en el entrenamiento, por favor. Si alguien va a seguir ahora en el entrenamiento, por favor, me lo haces saber. Gracias. ¿Mi Dami? Yo me encargo. Ok, mi Dami. Gracias. Mis amores.